Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie en la que hablo sobre grandes inversores. En el vídeo de hoy voy a hablaros sobre un inversor que aunque quizás sea menos conocido que otros de los que he hablado anteriormente, pues creo que es bastante bueno y a mí personalmente me gusta bastante. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Peter Saylor, vamos a ver cuáles son las principales compañías en las que está invertido y vamos a ver una de ellas, que también es una compañía que me gusta mucho, un poco más en detalle, porque es una empresa que de verdad creo que de cara a los próximos años puede seguir haciéndolo muy bien y se ha multiplicado prácticamente por 100 veces en bolsa en los últimos aproximadamente 20 años. Bueno, lo primero de todo, ¿quién es Peter Saylor? Pues es este señor que tenemos aquí y es el fundador de Saylor Investment Management, una gestora de fondos con más de 1.500 millones de activos bajo gestión. Es el autor, y por esto a lo mejor muchos de vosotros os suena más, del famoso libro Tan solo los mejores lo logran. En el que explica las 10 reglas de oro que tiene que cumplir una compañía para que ellos inviertan. Más adelante haré un vídeo hablando sobre estas 10 reglas de oro, ya que creo que puede salir un vídeo interesante. ¿Qué rentabilidad histórica ha tenido este señor? Bueno, pues históricamente ha batido al mercado. Su fondo mundial, Saylor World Growth, ha dado un 9,9% anual desde su fundación versus el 7,2% que ha dado el MSCI World Total Return. Aquí podéis ver la tabla de los rendimientos que ha tenido el fondo y también la comparación con el MSCI World. Y en este caso, pues veis que efectivamente ha batido al mercado con un 9,9%. Y aquí podríais ver desde el año 2013, en azul, cuál ha sido la rentabilidad. También os he puesto este pequeño extracto cogido de su página web en el que nos explican en qué invierten. Invertimos exclusivamente en las mejores compañías Quality Growth y que son capaces de generar rentabilidades sostenibles a largo plazo. Buscamos negocios excepcionales que muestren unas perspectivas de crecimiento extraordinarias, ventajas competitivas sostenibles, una alta rentabilidad sobre el capital invertido y unos niveles de deuda neta bajos o nulos. Entonces esta sería una definición de en qué tipo de compañías invierten ellos. Como veis, pues empresas de bastante calidad. Aquí os he puesto también otro pantallazo en el que podemos ver cuáles son las principales posiciones del fondo. Este sería el top 10. Vamos a echarle un vistazo rápido. La primera de ellas es Microsoft, una empresa de la que he hablado bastante en el canal. Bueno, no hay mucho que comentar de Microsoft. Compañía excelente que presentó unos resultados maravillosos recientemente. La segunda empresa que mayor peso tiene en su fondo es Mastercard con el 6,4%. Esta es la compañía que quiero comentaros en el vídeo de hoy, ya que me parece una de las mejores compañías del mundo. Alguna vez he hablado de Visa más en detalle, que es una compañía bastante parecida, pero creo que Mastercard, a pesar de ser muy similar, puede ser incluso mejor porque tiene más crecimiento y posibilidad de expansión de márgenes, como vais a ver más adelante. Tiene también Dassault Systems, que es una compañía que estoy investigando. Más adelante la comentaremos en un vídeo. No la he querido comentar en este porque la quiero mirar más a fondo. Pesa el 5,6%. West Pharma Services, con un 5,5%. United Health, 5,5%. Bueno, veis que son todas compañías de bastante calidad. SAP, Tyler Technologies, Alphabet, otra empresa de la que he hablado un montón y presentó resultados recientemente. Idex Laboratories y Novo Nordisk. Y aquí podéis ver los pesos. También podéis ver la distribución sectorial, como estaría compuesto este fondo por sectores. Lo que más pesa es el sector healthcare y después tendríamos tecnologías de la información, que entre estos dos sectores pesan el 75% del fondo y la distribución geográfica. Veis que tiene bastante peso en Estados Unidos, pero esto no es de extrañar, ya que la bolsa de Estados Unidos tiene un peso considerable en lo que sería el mundo. Bueno, pues ahora que ya sabemos quién es Peter Saylor y en qué tipo de compañías invierte, vamos con su segunda mayor posición, que es Mastercard. Para todo aquel que no la conozca, Mastercard es una de las principales empresas de pagos digitales de todo el mundo, junto a Visa y American Express, que lo que hace Mastercard es facilitar el procesamiento de transacciones de pago, incluidas la autorización, compensación, liquidación, y además también ofrece otros productos y servicios relacionados con los pagos. Bueno, creo que prácticamente todos nosotros utilizamos o la red de Visa o la red de Mastercard en nuestro día a día, pues cuando hacemos cualquier tipo de compra. Es el segundo mayor player de todo el sector, solamente por detrás de Visa. Aquí lo podéis ver cómo tiene una cuota de mercado, en este caso Visa, de aproximadamente el 60% y luego tenemos Mastercard que tiene una cuota de más del 20%. Estos son datos hasta 2021, pero los datos actuales de 2024 son bastante similares. Entonces nos sirven para hacernos una idea. El tercer player del sector sería American Express, con aproximadamente un 5% de cuota de mercado. Y después ya tendríamos otras alternativas que son bastante menos conocidas. Entre Visa y Mastercard se procesan aproximadamente el 90% de las transacciones. Esto es excluyendo China, pero ya veis que prácticamente el mercado está dominado por estas dos empresas. Mastercard, al igual que Visa, no es una compañía financiera como mucha gente se piensa, sino que es una compañía tecnológica que actúa como intermediario en los pagos. Y de hecho, esta es una de las primeras cosas que podéis leer si os vais a su documento 10K. No soporta riesgo crediticio. Esto es algo bastante importante. Son los bancos los que lo hacen y los que emiten las tarjetas. Entonces este es un punto positivo. Y esto es algo que diferencia a Visa y a Mastercard respecto a otras compañías, como por ejemplo American Express, que sí que soportan riesgo crediticio. ¿Cómo gana dinero Mastercard? Bueno, pues os podéis imaginar que cobra una pequeña comisión de cada una de las transacciones que pasan por su red. Desde la IPO en el año 2006, hace unos 18 años aproximadamente, se ha multiplicado por casi 100 veces, lo cual es bastante impresionante. Cualquier inversor que haya invertido en una etapa temprana en esta empresa, pues seguramente que estará muy contento con su resultado. Es una empresa además que tiene vientos de cola para seguir haciéndolo bien en el futuro. La verdad es que es una de mis compañías favoritas de todas las que he comentado en el canal. Y eso es mucho decir. Podéis encontrarla a 441 dólares por acción en el momento de grabar este vídeo con el ticker MA. Y aquí podéis ver pues la evolución histórica de la empresa. Bueno, voy a comentaros ahora algunos puntos importantes que tenemos que conocer sobre Mastercard. Pero antes de nada me gustaría recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos si queréis que lo siga haciendo, pues ya sabéis que podéis apoyar al canal con un me gusta, compartiendo el vídeo con gente a la que le pueda interesar o dejando un comentario. La digitalización de los pagos y el crecimiento del e-commerce, del crecimiento electrónico, son dos pilares clave para el crecimiento de Mastercard y también de Visa para los próximos años. Ya veis que son empresas muy parecidas. Previsiblemente en el futuro se seguirán beneficiando de todo esto. Y aquí os he puesto, extraído de estatista, el número de usuarios que utilizan métodos de pago digitales a nivel mundial y las previsiones hasta el año 2027. Esto es algo que no ha parado de crecer en los últimos años y las previsiones son que se sigue incrementando. Estos son vientos de cola que van a hacer que estas empresas pues vayan bien a largo plazo. Y esto sumado al crecimiento del comercio electrónico. Bueno, vamos ahora a echar un vistazo a los números de Mastercard y los crecimientos que ha tenido en los últimos años. Empezamos con las vendas, con los ingresos. Estos han crecido en los últimos 10 años, desde el año 2013, a un ritmo del 11,7% anualizado. Lo cual está genial y en comparación con Visa, ya os había dicho antes que es una empresa que crece más, pues Visa ha crecido al 10,7%. Hay un 1% anual compuesto más de crecimiento en Mastercard. No solamente ha tenido un crecimiento superior al de Visa, sino que también se estima que de cara a los próximos años esto vaya a seguir siendo así. Esto no quiere decir que Visa vaya a crecer a malos ritmos ni mucho menos, pero sí que es cierto que se estima un poco más de crecimiento para Mastercard. Bueno, aquí podéis ver en el gráfico cómo han crecido las ventas. Tenemos también el crecimiento de los beneficios por acción que han aumentado a un impresionante 16,5%. Mastercard se ha recomprado alrededor del 2% de las acciones en circulación cada año. Esto es algo también a considerar porque a largo plazo acaba teniendo un impacto importante. Los márgenes de beneficio han evolucionado de manera muy positiva a medida que la compañía ha ido ganando tamaño, gracias a beneficiarse de las economías de escala. De esta manera, sus costes de validar cada transacción han ido disminuyendo. Y validar transacciones extra no le supone un incremento muy grande en los costes. Entonces esto hace que a largo plazo se expanda el margen. Los márgenes son menores que los de Visa actualmente. Visa tiene márgenes de más del 60%, mientras que los de Mastercard veis que se sitúan en torno al 55% en estos momentos. Este negocio además está protegido contra la inflación y si el precio de los bienes sube, Mastercard gana más dinero, al ser normalmente la comisión un tipo de porcentaje fijo sobre el volumen de pagos que se procesa. Generalmente creo que este tipo de negocios están protegidos contra la inflación. Mastercard es además una empresa muy poco intensiva en capital, por lo que destina una pequeña parte de los ingresos a CAPEX, solamente el 1,7%. No es necesario que destine más capital. Y lo que hace, con el flujo de caja que genera, es devolverlo a los accionistas vía recompra de acciones, que ya os he dicho que recompra más o menos el 2% al año, y también vía dividendos. Prácticamente en eso se funde todo el Free Cash Flow, en devolverlo al accionista. Pasamos ahora a echar un vistazo al crecimiento de los dividendos que ha tenido Mastercard en los últimos años y también a la valoración de la empresa. Y para ello vamos a hacerlo con una herramienta que he estado probando estos días, que me ha parecido bastante interesante y que quiero compartir con vosotros. Es una herramienta que sirve para analizar acciones de forma rápida y sencilla y que me ha gustado bastante, como os digo. Esta herramienta, es posible que alguno de vosotros ya la conozcáis, se llama TwinBest. TwinBest tiene varios niveles de suscripción, tiene un nivel gratuito en el que podemos ver acciones de Estados Unidos y España, 5 años de histórico, podemos crear una lista con nuestras acciones favoritas, tenemos también un screener limitado y podemos leer la última transcripción de las compañías. También tenemos otras dos opciones que, como os podéis imaginar, pues nos dan acceso a más información, que sería la versión Pro, que tiene un coste de 8,33€ al mes y la versión Unlimited, que vale, con el descuento que podéis conseguir, 12,50€ al mes. Y aquí podéis ver en detalle lo que incluye cada una de estas versiones, pero básicamente son versiones más ilimitadas. Con la versión Unlimited, que es la mejor de todas, pues tenéis acceso a todas las acciones, con mucho más histórico, tenéis screener ilimitado, podéis ver todas las transcripciones e incluso, algo que me ha llamado la atención, es que se pueden editar las proyecciones de analistas para hacernos nuestras propias estimaciones. Todo esto es dentro de la plataforma. Os voy a dejar aquí abajo en la descripción un enlace con el que podéis probar la aplicación durante 7 días con todas las funciones. Ya veréis como a muchos de vosotros os va a parecer interesante y os va a gustar. Bueno, si nos venimos a TwinBest y buscamos Mastercard, que es la empresa de la que estoy hablando en este vídeo, vamos a ir a la parte de dividendos para ver cómo ha aumentado el crecimiento de este dividendo. Tendríamos que venir a la parte de Información General, pinchamos en DPA Total y automáticamente nos dibuja un gráfico que va hasta el año 2022, en este caso. El crecimiento de los dividendos, desde el año, vamos a ponerle 2013, hasta el año 2022, ha sido del 24,2% anual compuesto. Es un dividendo que podéis ver que crece todos los años y que creo que está bastante bien. Ya os he dicho que además lo complementa con recompras de acciones. También algo que me ha gustado dentro de la aplicación es que podemos ver el payout que tiene la empresa tanto por beneficio por acción como por free cash flow. Esto es algo que en mi opinión siempre debemos mirar. Es mejor mirar el dividendo respecto al flujo de caja de la empresa, ya que representa mejor el dinero que realmente está ganando la empresa, para ver la sostenibilidad. Y rápidamente nos lo dibuja. Yo en muchas plataformas no he visto que pongan el dividendo por free cash flow y esto es algo que sí que me ha gustado. Porque si no lo pone la plataforma, pues te lo tienes que calcular tú. Y veis que el dividendo es de menos del 20%, por lo que es un dividendo bastante sostenible. Por beneficio por acción, pues estaría también en niveles cercanos al 20%. Por último, vamos a echar un vistazo a la rentabilidad de este dividendo y podemos ver todo el histórico. Por ejemplo, si me voy a los últimos 10 años, pues podemos ver que es un dividendo que no partes con una yield o con una rentabilidad por dividendo muy alta. Actualmente es del 0,58%, pero lo bueno es que crece a ritmos de más del 20% anual y es súper sostenible. Entonces, yo creo que lo interesante de invertir en Mastercard es cierto que no es el dividendo, pero para los que os gusta la retribución por dividendo, pues que sepáis que tiene un crecimiento de más del 20% anual. Y aunque la rentabilidad inicial parezca baja, pues a largo plazo puede convertirse en una rentabilidad alta. Bueno, pasamos ahora al punto de la valoración. Como veis, si nos venimos aquí al apartado de valoración, lo primero con lo que nos encontramos es un DCF, que podemos hacer directamente desde aquí. Podemos calcular con ello el valor terminal de la empresa. DCF significa descuento de flujos de caja, para todos los que no lo conozcáis. Y desde aquí podríamos cambiar algunas cosas, como por ejemplo el coste del equity. Podemos cambiar también la tasa libre de riesgo. Y podemos ajustarlo a nuestro gusto. De esta manera, después de hacer estos ajustes, pues nos calcularía el valor intrínseco. Yo en mi caso no lo he movido. Y luego tenemos también la valoración por múltiplos, que es un tipo de valoración del que suelo hablar yo casi siempre en este canal. Aquí, como veis, nos da el último múltiplo de valoración, tanto por PER, como por ejemplo Price entre ventas, Precio entre OCF. Tenemos también múltiplos que se utilizan bastante, como por ejemplo el EVBITDA. Y algo que me gusta de la plataforma es que te da el EV Free Cash Flow, que yo es algo que echaba de menos en otras plataformas y es uno de mis múltiplos de valoración favoritos. Entonces, me parece cómodo que te lo calcule aquí, ya que hay en otras plataformas que no te coge el EV entre el Free Cash Flow, sino que te coge el Price Free Cash Flow. De esta forma, al meter el EV, estamos teniendo en cuenta la deuda. Podemos ver también la media de valoración de los últimos un año, tres años y cinco años. Esto puede servirnos de referencia si las cosas no han cambiado mucho en la empresa. Y también tenemos algunas medias del sector que pueden servirnos como referencia. Bueno, como veis, el múltiplo al que cotiza Mastercard podría parecer un múltiplo elevado de 38 veces PER y 37,8 veces EV Free Cash Flow. Hay que tener en cuenta también que con el crecimiento que va a tener este año, lo que sería el múltiplo forward, la valoración sería más o menos de unas 30 veces. Que sí que es un múltiplo elevado, pero es que estamos ante una empresa de mucha calidad. Y históricamente, pues ha cotizado a estos múltiplos. Entonces, rara vez la podremos comprar mucho más barata que eso. Una empresa así, ya sabéis, que no nos la van a regalar. Y bueno, algo que quiero enseñaros también es que podemos darle un múltiplo de salida para que nos calcule el valor intrínseco para los próximos años. En este caso, está puesto con estimaciones de los analistas. Y ya que 38 me parece un múltiplo elevado para darle un valor de salida, vamos a ponerle un múltiplo de 30 veces beneficios. Y vais a ver cómo automáticamente las estimaciones 2024, 25, 26, bueno, así hasta el año 2029, van a cambiar, ¿vale? De lo que sería el valor intrínseco de la empresa. En caso de que se cumplesen, por un lado, las estimaciones de analistas, que esto es algo que también podríamos modificar desde TwinBest, y en caso de que la empresa estuviera valorada en estos años a este múltiplo de 30 veces. Voy a cambiarlo también en la parte de EV Free Cash Flow, y bueno, lo podría cambiar en el resto de múltiplos, pues poniendo los datos que a mí me interesen. Como veis, valorándola 30 veces, y suponiendo que vayan a cumplirse estos crecimientos, a mí me parece un múltiplo sensato, podríamos obtener una rentabilidad desde niveles actuales, ya que el valor intrínseco de cara al año 2029 sería de 741 dólares por acción. Actualmente cotiza a 460, según TwinBest. Y por EV Free Cash Flow estaríamos hablando de 702 dólares por acción. Sí que es cierto que sería igual más conveniente tratar de vigilar esta empresa para intentar incorporarla en correcciones, pero la valoración actual, teniendo en cuenta la calidad del negocio y los vientos de cola que va a tener, tampoco me parece desorbitada. Si queréis otra opción de una compañía similar, de la que he hablado más veces, y que cotiza un poco más barata, podéis echarle un ojo a Visa, que es una empresa de la que ya os he hablado en otros vídeos. De hecho, Visa es una empresa que forma parte de mi cartera y esta valoración es un poco más bajas. Pero lo que os he dicho, la principal diferencia que hay respecto a Mastercard y Visa es que Mastercard tiene más crecimiento y va a tener más crecimiento en el futuro. Y después, también la otra diferencia importante es que Mastercard, según se estima, va a expandir márgenes, porque todavía tiene márgenes de beneficio más bajos que los de Visa y eso puede hacer que se potencien mucho sus beneficios futuros. Entonces, bueno, hasta aquí lo que quería contaros de Mastercard. Viendo la calidad de la empresa y los vientos de cola que tiene, pues no me sorprende que Sailor la lleve de segunda mayor posición, pero personalmente trataría de incorporarla con un mayor margen de seguridad. Entonces, esta empresa, si no la seguíais, pues yo la metería a la lista de seguimiento para ver si se producen oportunidades interesantes para poder invertir en esta empresa y mantenerla a largo plazo. Y nada más, sin quitaros más tiempo, me despido ya de vosotros. Os voy a dejar aquí abajo el enlace a TwinBest para que lo podáis probar. Podéis probar esos 7 días gratuitos. Y ya os digo que es una herramienta que la he estado probando estos días y me ha estado gustando bastante. Creo que os va a molar, la verdad. Así que nada, sin quitaros más tiempo, me despido ya de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!